La estrella del Inter Miami, Lionel Messi, violó las normas de la Mayor League Soccer, MLS, después del partido contra los New York Red Bulls. En el informe del Daily Mail, Messi, que registró el partido y el gol de debut en la MLS en el partido contra los New York Red Bulls, entró inmediatamente al vestuario sin hablar con los periodistas. Esto no está permitido según las reglas de la MLS y le da a Messi la oportunidad de ser castigado. Las regulaciones de la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos establecen que los clubes deben asegurarse de que los jugadores estén disponibles para entrevistas en cada partido. Lionel Messi no habló con los periodistas después de su debut en la MLS. Esto es una violación de las normas de prensa, escribió el Daily Mail el lunes 28 octavos. La portavoz del Inter Miami, Molly Dresca, dijo que Messi no estaba preparado para ser entrevistado por cazadores de noticias. Mientras que anteriormente, el vicepresidente de la División de Comunicaciones de Inter Miami, Dan Coutemanche, afirmó que todos los jugadores estaban dispuestos a atender a los periodistas después del partido. Aún no está claro si Inter, Miami o Lionel Messi se enfrentarán a sanciones por incumplimiento de las normas, escribió el Daily Mail. Desde que se unió al Inter Miami en julio, Messi solo ha hecho una aparición frente a los periodistas. Sucedió en una rueda de prensa previa a la final de la Liga SCAP la semana pasada. Después de eso, Messi nunca habló con los periodistas, ni siquiera cuando el Inter Miami ganó la Copa de la Liga de 2023 contra Nashville. Es seguro que Messi volverá a ausentarse de las entrevistas al margen de las actividades del Inter de Miami en el futuro porque el dueño de siete balones de oro regresará a su ciudad natal en Argentina para defender a la selección nacional. El técnico del Inter Miami, Gerardo Tata Martino, confirmó que Messi jugará con Argentina en las eliminatorias para el Mundial 2026 de la Conmebol durante el parón internacional de septiembre.